Tenemos un triángulo equilátero que está colocado inscrito en una circunferencia. Entonces dibujamos la circunferencia circunscrita, que pase por sus tres vértices. Podría ser, por ejemplo, esta. Aquí la tenemos. O sea que tenemos el triángulo circunscrito. Y ahora tenemos otro triángulo, también equilátero, con sus lados paralelos a ese triángulo. Con lo cual quedará por aquí así. Aquí tenemos un lado del triángulo. Aquí tenemos otro lado. Y aquí tendríamos el último. Bueno, pues una vez que tenemos ya el nuevo triángulo, se nos pide calcular la relación de áreas que hay entre los dos triángulos. Vamos a marcarlo mejor con esto, que no está gastado y se ve mejor. Entonces, ¿qué relación de áreas comprenden el área de este triángulo? Lo vamos a marcar en otro polo, para que se vea más claro. Entonces tenemos el triángulo amarillo, este interno. Se pregunta, ¿cuántas veces tenemos que es este área respecto a este? O sea, es el doble de área, el triple, etcétera, ¿no? Bueno, para ejercicios de este tipo, sin empezar a hacer cálculos algebraicos, basta con girar la figura. Si nos fijamos, los vértices están inscritos en esta circunferencia. Entonces, si lo giramos y pensamos, por ejemplo, en este giro, de manera que ahora los vértices vienen a parar aquí, aquí nos sale un hexagrama, ¿no? Bueno, pues este hexagrama es tal que, lógicamente, los puntos seguirán perteneciendo a la circunferencia, que también está inscrita en este triángulo. Y ahora ya es muy fácil de ver el ejercicio, ya que tenemos por un lado la circunferencia y tenemos que el triángulo queda aquí, así. Y ahora, al hacer aquí las tangentes, por estos puntos, tenemos esta tangente, esta tangente, esta tangente y esta. Bueno, pues efectivamente vemos que aquí cabe un triángulo, aquí caben dos, aquí caben tres, y este sería el cuarto, ¿vale? O sea que realmente el triángulo amarillo es un cuarto del área total, o sea que será un cuarto del área total del triángulo mayor, así de simple. O sea que si cogemos el triángulo verde, vamos a llamarle de área A, y la dividimos entre cuatro, pues tendremos el triángulo azul de área menor, ¿vale? O sea que, en realidad, este triángulo tiene por área un cuarto de la totalidad del triángulo mayor, esto sería una parte de cuatro.